Bueno pues, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Ilker Bueno pues, en esta ocasión como estramiento Pues estamos en un nuevo video y ya A ver, aguanten gente, que habrá el típico Vato que ve que no es Minecraft, que no estamos En Minecraft, y ya va a cerrar el video Y se va a ir, aguanta carnal Bueno pues, este, quería decirles Una cosa, ok, prácticamente Este video ni lo iba a grabar, pero la verdad Me sentía mal de que no tuvieran video Hasta el lunes, así que pues Decidí grabar este video, ya que pues mañana Día viernes, yo salgo Y no puedo grabar, y así Y pues, lo que voy a hacer el día de hoy Va a ser grabar unas preguntas Recansados, ok, para los que sean old O para los que ya sean antiguos en el canal Pues sabrán que yo tenía una serie que se llamaba Preguntas Recansadas Que pues, en esta serie pues, era como un preguntas Y respuestas normal, solamente que Pues, del recano, este, que es Como que más especial, el recansado Acato, porro, y pues aquí puse un tweet Este, la verdad es que ya es muy tarde Son las once y media de la noche Ya prácticamente es muy tarde Y como ven aquí puse un tweet De que me pusieran preguntas para Para contestarlas en este video ¿No? Y como me estarán Escuchando, yo creo que ya más de uno se dio cuenta De que no me escucho normal Me escucho un poco diferente Y es porque estoy enfermo, gente Y también por eso No tenía muchas ganas de grabar Pero no sé, por eso No estoy grabando Minecraft, gente Porque la verdad no tenía muchas ganas De grabar por lo mismo De que me siento muy cansado Porque estoy enfermo y eso Eh, pero bueno Aquí estamos en Twitter Voy a grabar unas preguntillas Yo creo que les voy a dejar un gameplay Un gameplay de fondo Ya no sé hablar Eh, mientras tanto Mientras grabo las preguntillas Y eso, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta Me la hace Taco Que me pregunta Que si me gusta algún deporte La verdad es que Antes me gustaba mucho El voleibol Pero realmente Actualmente No es que practique mucho Los deportes La verdad, este Me da pereza Eh, prefiero hacer ejercicio Que practicar un deporte Eh, pero bueno Igual, si, si Me llegó a gustar Bastante el voleibol Y pues Eh, ya después Este, me daré el tiempo Para practicar un deporte ¿Ok? Juan Diego Eh, me pregunta Que, ¿qué opino De la comunidad de PvP En Minecraft? La verdad es que Pues, este No se diga Que es de las mejores comunidades Eh, en cuanto a los A los gamers A los videojuegos Y esto Pero pues yo siento Que es depende, ¿no? Porque están como Que las dos caras De la moneda La comunidad, este Que sería de los tóxicos Los de dos ceros Eh, los quemarauters Y la gente Que hace clean Que hace rapiña Y eso Pero también están Los vatos que Pues se sienten mal Cuando hacen clean up O cuando hacen rapiña Que quieren ser Lo más legit Que se pueda Y pues Están como que Las dos caras De la moneda, ¿no? Como que ni es buena Comunidad para mí Ni tampoco es mala Comunidad Airseeks Subset Me pregunta Que si puede ser La última pregunta Creo que te chingaste Carnal Leo Arre Me pregunta ¿A qué se debe El recans? ¿Estás satisfecho Con lo que tienes? O buscas un poco más Salúdame Eh, un saludito Leo Eh, la verdad es que El recans Hay mucha gente Que me lo ha Ya me lo preguntó aquí Eh, WHSUltima Me pregunta Que por qué me puse Super recans Eh, Leo me preguntó También También Ailin Me preguntó Que es un recans Y pues la verdad es que Eh, les voy a dejar Un video Aquí, este O en la descripción Eh, que se llama ¿Qué coño es un recans? Ok, ahí explico Bien a fondo Por qué, por qué carajo Me puse super recans Eh, y todo esto, ¿no? De, de mi nombre Y eso Dylan me pregunta Pues una pregunta Que ya es muy usual En siempre Este, que me pregunta ¿Qué es lo que te inspiró A subir videos? Pues la verdad es que Me inspiró bastante Pues ver a otros youtubers Y ver que Pues se divertían Haciendo esto Y que poco a poco Iban creciendo Haciendo una comunidad Y eso, ¿no? Fue lo que más me motivó Yo creo a empezar A subir videos Aquí en YouTube Bueno, como ven Swat Warclass Royale Que es un amigo También de la preparatoria Donde estoy estudiando Actualmente Me dice Que vaya a mi primer video Y que vea Este La voz que tenía ¿O qué? Y bueno Como pueden observar Aquí pues estoy En mis videos Más antiguos Este, que llevo De hecho Eh, más de dos años En YouTube Actualmente Pues empecé El 12 de abril De 2014 Prácticamente Ya llevo Enero, febrero, marzo Abril Casi tres años Aquí en YouTube Y pues como ven Este fue mi primer video Amigos Y es que me da risa Este video Gente Porque se escucha Como una mosca No sé si escuchan Pero la verdad No sé si era una mosca O era de Mi micrófono Que se escucha algo Como que súper extraño Como una abeja O algo, miren Si escuchan eso No sé si lo puedan Escuchar bien Pero o sea Fue súper raro Y como ven aquí Pues tenía una voz Como que Pues la típica voz De un niño De 13 o 14 años Más o menos Como ven eso Que se ve como Le ha quedado el video Era porque realmente Tenía una mala PC Grababa en una laptop Donde me iba Como a 11 FPS Y de hecho Que me fuera A 11 o 12 FPS Era que me iba Fluido O sea Normalmente Cuando quería grabar Survival Me iba como a 5 FPS O así Iba súper lento Pero pues como todo ¿No? Poco a poco Se va mejorando Vas mejorando Tu calidad Este En general De lo que usas Tus componentes Tu micrófono Y yo ya tengo hasta webcam Aunque todavía no hago 2.0 Pero poco a poco Se va mejorando Gente Poco a poco Se va mejorando La calidad Y eso es lo que importa Bueno Marco me pregunta Que si puede ser La primera pregunta Este Pues creo que Te chingaste por dos Amigo A Ender Blink Me pregunta Que si lo amo Claro que te amo amigo Este Muchas gracias También por tu apoyo Compañero Que también este Un saludito especial A Elrare A Derplink A Yus Andres A Ismael A Anthony A Yair A Dailan A Mauricio A mi compañero De la prepa El Swatwar O el Ángel Que también este Últimamente he estado Este viendo Muchos de mis videos Y si ves este video Carnal Un saludo A SerGamer A Picos A Slip A Isaac A Davros A Ultimate México Y a Juan Gracias por hacer Sus preguntas Amigos míos Y ya saben Que si les gusto Este video Pueden dejar su super like Espero que les haya gustado Este Y que quieran Si quieren que traiga Más videos de estos Respondiendo preguntas Pues Dejen su like Y nada gente Este video Yo creo que lo estarán viendo El viernes Así que pues nada chicos Este Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!